Hola a todos, ya estamos en Italia, vengo de Madrid de grabar una cosa para Estría Galicia, tiene muy buena pinta, yo creo que os va a gustar como ha quedado, la estaba grabando con Marc y creo que va a quedar muy muy chulo, pero no os lo puedo contar, así que voy a lo que os puedo contar. Hemos venido a Italia, justo a tiempo por la tarde para llegar a un partido de fútbol que tenemos con todos los mecánicos ahora a las 9 de la noche. Luego mañana tengo un test en Fiorano, vamos a probar el coche de 2018 para probar dos cosas, de hecho solo ruedo por la mañana y por la tarde rueda a Charles. Una semana intensa de trabajo, ya tocará el fin de semana descansar, desconectar un poco antes de irnos a Hungría, para que último fin de semana de carreras antes del parón de verano y hay que estar a tope y bien cargado de pilas. Un calder. Manda el aire lo primero. ¿Qué sueles hacer lo primero cuando llegas después de una carrera aquí? Tomarme en el sofá, descansado. Lo que me suelo hacer es ponerme en la carrera. Me veo la carrera. ¿Te la vuelves a ver entera? Sí, yo no la he visto, yo solo sé mi carrera, entonces no sé qué ha pasado con los demás. Veo highlights, pero me pongo la carrera entera para ver cómo ha sido y ver qué tal la comenta Lobato de la rosa y cuquería. ¿A ganar o qué? ¿A ganar o qué? A ganar, a ganar. Por cambiar una pastita. Espíratelo. ¿Te has contado de quién jugamos al fútbol? Lo hacen los equipos de mecánicos. No es solo mecánicos, es como ingenieros, team mates. Ay, yo no me he traído camiseta de color. Yo solo puedo ser blanco. ¡Hey, Johnny! ¡Mire! ¡Niñore! Miren, a ganar. ¡Gracias, Marjola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Has jugado muchas veces, ¿no? Sí, debe ser la quinta o sexta vez Más o menos una vez al mes Hay buenos piques, pero jugamos con mucho cuidado No hay entradas, básicamente Es juego... ¡Muchas gracias! ¿Lo ha hecho como la tuya? ¡Oh! ¡Es la más presa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? El rey va al pesto Sí Un poco pronto, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene el COVID, tío Siempre hay que levantarse quince minutitos antes Podéis hacer sorpresos Pero bueno ¡Qué sueño, ¿no? Me he dormido bien Pero me he despertado como... Empanado Que no sabía dónde estaba Vamos a animarme El cotarro un poco ¡Ay, parruco! ¡Ay, parruco! ¡Dicoteca! ¡Ay, parruco! 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 ¡2018! ¡Vestuario! ¡Vestuario! Dije desde... ¡Vestuario! Dije desde... ¡Vestuario! ¡Vintage! Ya no te cambias en el camión Ya no. Ahora me cambié en el vestuario ¡Mira mí el peso! ¡El suelo! O sea, aquí se han cambiado muchas leyes O que en este es... Todos... Todos los pilotos de Ferrari Spagliatoili Spagliatoilo 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 Manifestad emerged Deja desde AUTOMIC stuk Databarás Los Angeles latches a pilotar Polar Lo Lo ¡Gracias! Mira que chula la Monza Acabo de ver ¿Puedes que te haga ido el test? Bien, ha ido bien Hemos hecho lo que queríamos hacer Hemos dado Unas cuantas vueltas ya Hemos podido probarlo todo Contento Siempre las cosas Siempre aprendes algo De algún test He podido probar el asiento También que quería cambiar Un par de cosas para mi Posición en el coche y Y nada Conducir un Fórmula 1 en Fiatano Siempre divertido Nos vamos del Vestuario vintage Esto es un coche que llega Para un cliente de ahora Lo que viene a recoger aquí Es el que llega en helicóptero Y mirad ¿Bonito o no? Sí, sí Partido de fútbol Dormir 7 horas Covid test a las 7 de la mañana Igual a las 8 de la mañana Luego Fórmula 1 de 9 a 1 9 a 1 o 9 a 11 9 a 11 y media 9 a 11 y media ¿Cuántas vueltas? Cien ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Coche Avión Cien